Y este tema va dedicado para el Pastor Juan y la Pastora Cristina por mucho cariño de parte de Los Ángeles para Cristo. Gracias. Suscríbete a Zona Cristiana. Hoy comprendo, mi Señor, el amor que tuviste, por mi causa sufriste el dolor en la cruz. Y tú nunca te negaste, me confesaste que eras Dios, el desprecio lo aceptaste. Fue todo por amor, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Oh mi Jesús, amor como el tuyo no hay más. En ti creía la gente, en ti sigue creyendo. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Amor verdadero solo te encontré, amor como el tuyo no hay más. Con muchísimo cariño Suscríbete Para el novio a Cristiano Déjame morar bajo tu abrigo Quiero yo habitar en tu presencia Eres para mí el pan de vida Eres todo lo que necesito Déjame sentirte dentro mío Déjame que así me siento libre Eres para mí agua de vida Eres todo lo que necesito Déjame encontrar en mí ese bello camino Tú te iré tomado siempre de tu bello mano Eres para mí la luz tan preciosa y divina Eres todo lo que siempre necesito y viva Déjame encontrar en mí ese bello camino Tú te iré tomado siempre de tu bello mano Eres para mí la luz tan preciosa y divina Eres todo lo que siempre necesito y viva Ah, 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 ah Déjame sentirte dentro mío Déjame sentirte dentro mío Eres para mí el pan de vida Eres todo lo que necesito y viva Eres todo lo que necesito Eres todo lo que necesito Eres todo lo que necesito y viva Eres todo lo que necesito y viva Déjame encontrar en mí ese bello camino Tú te iré tomado siempre de tu bello mano Eres para mí la luz tan preciosa y divina Eres todo lo que necesito y viva Eres todo lo que necesito y viva Eres todo lo que necesito y viva Sí, sí, sí Dale más Los Ángeles para Cristo Suscríbete a Zona Cristiana ¡Suscríbete a Zona Cristiana! Señor, hoy te doy las gracias Por esa paz que de ti yo conseguí Gracias por haberme ayudado Aquella vez que sin ti no era feliz Eres todo lo que necesito y viva Eres todo lo que necesito y viva Eres todo lo que necesito y viva Gracias, Señor, te doy a ti Gracias por haberme ayudado Por eso es que hoy canto para ti Te alabo, te alabo Tú eres el santo en que conecté Te alabo, te alabo Por eso yo canto para ti Eso, corazón Eso, mi Jesús ¡Suscríbete a Zona Cristiana! ¡Suscríbete a Zona Cristiana! Señor, hoy te doy las gracias Por esa paz que de ti yo conseguí Gracias por haberme ayudado Aquella vez que sin ti no era feliz Por ese amor que un día llegó a mi vida Gracias, Señor, te doy a ti Gracias por haberme ayudado Te alabo, por eso es que hoy canto para ti Te alabo, te alabo Tú eres el santo en que conecté Te alabo, te alabo Por eso yo canto para ti Te alabo, te alabo Tú eres el santo en que conecté Te alabo, te alabo Por eso yo canto para ti Te alabo, te alabo Hoy quiero contarte toda la verdad, toda la verdad Es tan lindo contar lo que vivo hoy Y te digo aquí también, pa' que puedas creer Que serás feliz Te amo en el Señor, te amo en el Señor Te amo en el Señor, te amo en el Señor Querido amigo, hoy quiero contarte toda la verdad, toda la verdad Es tan lindo contar lo que vivo hoy Y te animo a ti también, pa' que puedas creer Que serás feliz Te amo en el Señor, te amo en el Señor Te amo en el Señor, te amo en el Señor Música Te amo en el Señor, te amo en el Señor Te amo en el Señor, te amo en el Señor Y toda nuestra admiración y cariño para el pastor Juan Olmedo Al comenzar un nuevo día Mirando al cielo siento dicha, aquí en lo más profundo de mi corazón Siento en mi piel la suave brisa, que al fin y al paso me acaricia Y al venerarte te doy gracias, mi Señor Tú que eres todo poderoso Realmente siento que soy hermoso ¿Cómo es que logras esta bella conexión? Tú me has guiado a tu camino Soy uno de tus peregrinos Que ama la vida y recibe tu bendición Jesús, sos mi estrella Que me ilumine y me acompañe, eres mi estrella Tu brillo me protege y me da vida bella Sencillamente te doy gracias, mi Señor Jesús, sos mi estrella Que día a día me acompaña con mi lucha Quiero expresarte muchas gracias, gracias muchas Y a quien amarte humildemente con mi voz Cómo te quiero, Cristo Música 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 Tú que eres todopoderoso, realmente siento que es hermoso ¿Cómo es que logras esta bella conexión? Tú me has guiado a tu camino, soy uno de tus peregrinos, que ama la vida y recibe tu bendición Jesús sos mi estrella, que me ilumina y me acompaña, eres mi estrella Tu brillo me protege y me da vida bella Sencillamente te doy gracias mi Señor Jesús sos mi estrella Que día a día me acompaña con mi lucha Quiero pensarte muchas gracias, gracias muchas Y hay que alabarte humildemente con mi voz Este tema va dedicado por mucho amor para nuestro pastor Juan Romero y nuestra pastora Cristina Sánchez Porque somos los ángeles para Cristo ¡Dale nomás! Dale nomás ¡Dale nomás! 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 Ya veremos más llorar, porque el Señor Jesús, vuestras lágrimas en lugar Peregrino aquí yo soy, camina al cielo hoy, desde la noche no me detendrá, porque solo en mi caminar La tristeza y la soledad, no lo esperan a mi vida hoy, no te amo porque Jesús, está conmigo y me asumirá Sigo y no paro de luchar, porque al fin yo llegaré, para estar con mi Señor No desisto hasta el día final, por ti yo gozaré, por toda la eternidad Música Gloria, gloria, gloria a Dios Música Música De tal manera me amó, su vida no está temor, hasta el final se entregó, y la muerte fue porque me amó Música De tal manera me amó, es una en que podré pagar, después de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar Música Por su amor, yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque el me amó a mi Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí Y seguiré Este servicio de alabanza es para vos Señor, porque alabamos tu nombre, porque te amamos y te amamos de verdad Eso es Jesús, gracias, nosotros somos simplemente los ángeles para Cristo De tal manera me amó, su vida no está de amor Hasta el final se entregó, y la muerte fue porque me amó Que de tal manera me amó, que dejo mal que podré pagar El precio de su gran amor, quiero toda mi alma Quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí Con su amor yo viviré, de su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí Y seguiré Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí Para todos nuestros hermanos de Concordia y Paraná Que Dios nos bendiga mucho Los ángeles para Cristo Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte, lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Amigo, hermano mío ¿Por qué está triste hoy tu corazón? Porque está triste hoy tu corazón Levantará Levantará Alza tus manos Si están caídas Si cuéntales Si cuéntales Si cuéntales Si cuéntales De tu sentir Verás que él Verás que él Él te responde Solo por él De tu sentir De tu sentir De tu sentir Amigo, hermano mío ¿Por qué está triste hoy tu corazón? ¿Por qué está triste hoy tu corazón? ¿Por qué está triste hoy tu corazón? Quizás tan fallado amigo Pero él no te pasó Y sabes que él te ama Y nunca, nunca te abandonará Él cumple lo prometido Está triste hoy tu corazón Y cuando tú De tu sentir De tu sentir Y verás que él Él te responde Solo por él Debes pedir Alza tus manos, si están caídas y cuéntale de tu sentir Verás que él te responde, solo por él me vas a vivir Música Este tema va dedicado para el apóstol Carlos Porciel Con mucho cariño, es parte de Los Ángeles para Cristo Música Te vengo a decir, te vengo a decir con mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Si, si, dale nomás Como te quiero Cristo, como te quiero Música Te quiero seguir, te quiero seguir Mi salvador Mi salvador Y darte mi ser, y darte mi ser Mi amigo, mi Dios Te quiero seguir Te quiero seguir Te quiero seguir, mi Rey, mi Señor Te vengo a poner, todo lo que soy Recibelo Dios Te vengo a poner, todo lo que soy Recibelo Dios Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Es la luz, eres mi ser El sol que me alumbra Tu amor, tu amor Tu amor, tu dulce amor Que derramaste en mi vida Y al sentir que estás aquí Muy dentro de mí Tu calor, que siento hoy Me hace feliz Te pido a ti cada mañana Que estés junto a mí Te amo, te adoro Te amo, te adoro Solo a ti Te amo, te adoro Solo a ti Te amo, te adoro Solo a ti Te amo, te adoro Para los amores de mi vida Para Jonathan Araceli, Karina, Karina y Ana Vila Te pido a ti Te pido a ti Te pido a ti cada mañana Que estés junto a ti Te amo, te adoro Solo a ti Solo a ti Te amo, te adoro Solo a ti Te amo, te adoro Solo a ti Te amo, te adoro, solo a ti Este tema va dedicado para Cele, una madre ejemplar Con mucho cariño de parte de sus hijos y los ángeles para Cristo Jesús es mi pastor, nada me faltará Todo por el amor que él me tiene y me da Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón No te alejes jamás, aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno Gloria, gloria a Dios Palabras a Dios, no importa la ocasión Para que seas feliz, para que seas mejor Yo quiero orar por ti, con todo el corazón Tus quieres sobre mí, de todo y de amor Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno Para que yo tengo, porque él siempre fue bueno Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Y siempre fue bueno Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno Señor Jesús, bendito Señor Jesús He venido hoy a tu casa de oración Señor Jesús, bendito Señor Jesús He venido hoy a tu casa de oración He venido a buscar tu santa bendición He venido a buscar mi salvación Bendíceme, újeme Señor con tu bondad Quiero alabarte hasta el final de mis días Ayúdame Señor a mantenerme en la fe Glorificarte por siempre mi Jesús Señor Jesús, bendito Señor Jesús He venido hoy a tu casa de oración Señor Jesús, bendito Señor Jesús He venido hoy a tu casa de oración He venido a buscar tu santa bendición He venido a buscar mi salvación Bendíceme, újeme Señor con tu bondad Quiero alabarte hasta el final de mis días Ayúdame Señor a mantenerme en la fe Glorificarte por siempre mi Jesús Glorificarte por siempre mi Jesús Glorificarte por siempre mi Jesús No descansa El diablo no duerme Es el tiempo de intimidarte Para que te sueltes Pero aquella zarza No deja de arder Este es para vos Los ángeles para Cristo No descansa El diablo no duerme Estoy intentando intimidarte Para que te sueltes Pero aquella zarza No deja de arder Pagas al pago Espera el momento Entre tinieblas Rugiendo fuerte Pero aquella zarza No deja de arder Ven confianza El ángel del Señor Ha hecho un cerco a tu alrededor Y el diablo no puede Por más que lo entiendo No puede tocarte No ha sido comprado A precio de sangre Por el rey que vive Cordero y volado El diablo y volado El diablo y volado No es verdad lo que dice Que para nada sirves Sin muchas metas Te has trazado Y nunca has llegado Si ya está el final Dios te premiará La ansiada corona De yo ganar el gol Te sueldará Aquel que fue fiel El diablo no quiere Pero debes seguir Ten confianza El ángel del Señor Ha hecho un cerco a tu alrededor Y el diablo no puede Por más que lo entiendo No puede tocarte No ha sido comprado No ha sido comprado A precio de sangre Por el rey que vive Cordero y volado El diablo y volado El diablo y volado El diablo y volado Música Nunca te olvides que Jesús te ama Tanto y tanto amor que me diste Moriendo en esa cruz, mucho sufriendo Tanto y tanto amor demostraste Para que el mundo hoy pueda creer en mí Música Tanto y tanto amor demostraste Para que el mundo hoy pueda creer en ti Tú me has dado amor, tú me lo has dado Tú me has dado amor, tú me lo has mostrado Por tu gracia yo soy feliz Por tu gracia yo soy feliz Música Tanto y tanto amor que me diste Moriendo en esa cruz, mucho sufriendo Tanto y tanto amor demostraste Para que el mundo hoy pueda creer en ti Tú me has dado amor, tú me lo has dado Tú me has dado amor, tú me lo has mostrado Lara, lara, ila, lara, ila, por tu gracia yo soy feliz Lara, ila, ila, lara, ila, por tu gracia yo soy feliz Tú me has dado amor, tú me lo has dado Tú me has dado amor, tú me lo has mostrado Lara, lara, ila, lara, ila, por tu gracia yo soy feliz Lara, ila, ila, lara, ila, por tu gracia yo soy feliz Tú me has dado amor, tú me lo has dado Tú me has dado amor, tú me lo has mostrado Lara, lala, ila, lara, ila, por tu gracia yo soy feliz Por tu gracia yo soy feliz Si, si, esto es lo nuevo de Los Ángeles, Mare Cristo Señor, solo quiero agradar Gloria, gloria, gloria a Dios Hoy quiero cantarte a ti mi salvador Por lo que has hecho con mi corazón Quiero agradecerte y expresarte todo mi amor Con alabanza y adoración Señor, son tantas cosas que has hecho en mi Mi vida entera te trajo a ti Señor, son tantas cosas que has hecho en mi Quiero agradecerte y quiero expresarte mi amor Todo lo que siento y todo lo que tengo te doy Quiero agradecerte y quiero expresarte mi amor Todo lo que siento y todo lo que tengo te doy Mi corazón te doy, te doy Mi corazón te doy, te doy, te doy Mi corazón te doy, te doy, te doy, te doy Me encanta que te doy, te doy, te doy, te doy Música Tú manifestaste tu amor sin condición Tu sangre y mi pecado brilló Quiero recordar el sacrificio de tu amor Cantando esta canción Son tantas cosas que has hecho en mí Mi vida entera te ofreendo a ti Señor Son tantas cosas que has hecho en mí Te entrego a mi corazón Quiero agradarte y quiero expresarte mi amor Todo lo que siento y todo lo que tengo te doy Quiero agradarte y quiero expresarte mi amor Todo lo que siento y todo lo que tengo te doy Mi corazón Te doy Te doy Quiero agradarte y quiero expresarte mi amor Todo lo que siento y todo lo que tengo te doy Quiero agradarte y quiero expresarte mi amor Todo lo que siento y todo lo que tengo te doy Corazón Jesús Te doy Te doy Tranquil Te doy Te doy Te doy Te doy Este tema va dedicado para toda la gente de Salta, Santiago, Tucumán Tú eres la luz que brilló en las nieblas, abrió mis ojos, pude ver Mi corazón, adorás tu hermosura, esperanza de vida, eres tú Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grande eléctrico, exaltado, glorioso por siempre, Señor Al mundo que creaste, humilde viste, y pobre que hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Sólo tú eres grande, sólo tú eres grande, sólo tú eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí Amén Música Este tema especialmente va dedicado para nuestros hermanos y nuestras hermanas de la provincia de Israel con mucho cariño Música Los Ángeles para Cristo Música En tus manos seguro estoy Señor Tú me enseñas por donde debo caminar Como ayudaste a los profetas también estaban en tus manos y tú les enseñabas tu poder Como ayudaste a los profetas también estaban en tus manos y tú les enseñabas tu poder Música Si, él está, nunca, él se olvidará Y su amor nunca se apartará de ti Música Música En tus manos seguro estoy Señor Tú me enseñas por donde debo caminar Como ayudaste a los profetas también estaban en tus manos y tú les enseñabas tu poder Música Como ayudaste a los profetas también estaban en tus manos y tú les enseñabas tu poder Música Si, él está, nunca, él se olvidará Y su amor nunca se apartará de ti Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!